Este saludo va para todos mis amigos de Oaxaca y Guerrero Y échale en Coma Penis Tu vi nako shi, natu nako shi yu Ke nako ubi yu, sa wa kito Tanako e ni un diha ni kushi yu Ke nako ubi yu, sa wa kito Aleluya Un amigo ayú, te cuándo pa' ayú Ta' vi viniendo ya, yo Cuándo vindo a xé Nando na' co' vénsé Kuni na' chá' no' t'aká' y Xavi qué' Xa' no gá' no xé Xo 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 El saludo va para todos mis amigos Que se encuentra en la Unión Americana Y puro Oaxaca pariente